Pero que ya sea tarde, no lo confundas con temor Porque quiero picarte, cuando no sabrás todo con la relación Cuando no pueda pararme, que la buena, que no va a pararme Perdí la mala, bueno mira, pensarte que iba a pasar la ola Y paré, y que la que no lo pueda dar, que apunté no lo le dio la muestra No te preocupes, no vos, si te subestimas, mejor te regalarás Vente la buena, que ni la mala Y si creen que tú no piensas, que eso te da ventana ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!